... Mañana volveremos a escuchar la fidelidad a la Constitución. Cuando dé a luz la duodécima legislatura, será el momento en el que veremos los resultados de los contactos discretos que PP mantiene estos días, sobre todo con PSOE y Ciudadanos. Ambos necesitan el apoyo de los populares en la votación para nombrar al presidente de las Cortes y a los miembros de la mesa del Congreso. Los socialistas quieren que repita Pachi López y Ciudadanos aspira a mantener sus dos puestos en la mesa. Habrá que ver si Rajoy ha conseguido algún avance a los noes de esta semana. No puede ser que estemos escuchando no, 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 a que haya un gobierno de España. PSOE y Ciudadanos quieren decirle a Rajoy no al menos una vez en el Congreso. Abstenerse en segunda votación para que haya gobierno. No nos estamos planteando abstenernos a la investidura de Mariano Rajoy. Porque a día de hoy no ha conseguido ningún apoyo, pero si los logra debería... Ofrecer a la Cámara una solución que pueda merecer el apoyo mayoritario. Unidos Podemos trabaja para trazar ya otra mayoría en el Congreso. Propondrá a Domènech como candidato a presidir la Cámara. Para romper, dicen, el pacto Ciudadanos PP, con el que controlarían la mesa y la presidencia. Todo esto ocurrirá mañana, cuando podremos tratar de leer qué pasará más adelante. Si finalmente Rajoy da el primer paso y le dice al Rey que sí en la ronda de consultas, que podría comenzar ya la próxima semana. El 25 de julio se formará la Junta de Portavoces. De ahí a la primera sesión de investidura, que podría ser la primera semana de agosto. Habrá entonces dos meses para sacar adelante un candidato respaldado por el Parlamento. Si no, disolución de cortes y elecciones.